Nosotros lo que recibimos en realidad no fue un reclamo de olor agroquímico, sino la denuncia telefónica sobre el tema de que había específicamente un vecino que trabajaba en el campo y que supuestamente tenía bidones de agroquímicos. Nosotros estamos adheridos a la ley, el municipio está adherido a la ley de agroquímicos provincial, donde nosotros solamente hacemos la inspección y elevamos el acta a Córdoba. Como nosotros tenemos la suerte de tener la agencia subsonal en Leones a cargo de Patricio Mezana, yo me comunico y trabajamos en conjunto y hacemos los procedimientos juntos, cuando son denuncias específicas de un vecino específico. Entonces, si bien no tenemos poder de policía, nosotros nos presentamos y si la gente nos deja acceder, accedemos al domicilio e inspeccionamos. Si la gente no nos deja acceder, ahí ya tiene que intervenir fiscalización de Córdoba directamente. Pero nosotros vamos con una orden de fiscalización, siempre consultamos antes fiscalización y llegamos. Bueno, en ese momento que hicieron la denuncia de este señor en el barrio sur, nosotros fuimos, no le avisamos, fuimos directamente, la señora nos abrió la puerta y no constatamos de que hubiese ningún tipo de líquidos, ni bidones ni nada de eso. Muchas veces se siente olor al líquido, porque lo hemos sentido nosotros y lo puede sentir en la parte norte, en la parte sur, sobre todo, y normalmente se siente de la parte norte. Es que nosotros acá, en el líquido urbano, nosotros nos presentan la receta fitosanitaria y en ese momento que nos presentan la receta fitosanitaria, nosotros ya sabemos quién lo va a aplicar, dónde lo van a aplicar y con qué condiciones de tiempo lo tienen que hacer. Entonces, si yo tengo una denuncia hoy y sé que hay un viento mayor al que está indicado en la receta y están aplicando automáticamente, vamos y la detenemos a la aplicación. No ocurre, eso no está ocurriendo. La gente que aplica dentro del ejido urbano, antes de aplicar, se comunica por teléfono conmigo, me avisa que lo va a hacer, por las dudas de que... Porque por ahí le presentan 48 horas, pero no le está dando las condiciones del tiempo y a lo mejor pasan 20 días y no lo pueden hacer. Cuando le dan las condiciones climáticas y ellos lo van a hacer, ahí me vuelven a llamar por teléfono, siempre y cuando la receta nos haya vencido y entonces yo ya sé que están haciéndolo. Por eso yo siempre, cuando me llaman y hacen el reclamo, sé si están o no haciendo la aplicación dentro del ejido urbano. Si fuese que no presentaron la receta, entonces automáticamente nos vamos a donde están o supuestamente están. Pero nunca estuvimos en estos últimos años, no hemos tenido ningún caso positivo de que se haya encontrado los bidones o algo así. Lo que pasa es que la gente no tiene conciencia y por ahí pide bidones de agroquímicos para trasladar agua, para trasladar productos de limpieza. Y el bidón de agroquímicos, el responsable es el aplicador que tiene que destruirlo en la parte del fondo, así lo indica la ley. Y eso lo hacen en el protocolo que deben seguir, que tienen que destruirlo, rompiéndolo con un punzón para que no se pueda volver a utilizar. Y depositarlo en el centro de acopio, que Leones tiene la suerte de tener el centro de acopio desde hace más de 11 años, y nosotros recibimos de toda la región, porque no hay muchos centros de acopio. En la planta de cloacas, nosotros tenemos ahí, al lado de la planta de cloacas, tenemos el centro de acopio habilitado por el ministerio, y entonces ellos tienen que ir y depositarlo ahí. Nosotros secuestramos todo bidón de agroquímicos que se encuentre donde se encuentre, lo secuestramos y lo llevamos ahí.